pues bueno somos esa bandita de la youtube de Grifolandia 420 no tenía que faltarnos el bajón entonces pasé para unas tortas están preparando una de milanesa con pierna y quesillo que no tiene marca y una de milanesa para acá mira nomás mira nomás para que veas y cuentes acá las gigantes tortas de aquí de la colonia estrella aquí en la calle Libra ¿y Urano se va? creo que sí sí hija entonces pues ¿desde cuándo? tenía ganas bandar entonces siempre veía las tortas y decía ahora que cobre me voy a ir a comprar una y ahora que cobre y ya llegó ese día carnal ya llegó ese día ya llegó ese día de venirme a comer mi torta ya no entonces ahí está vamos a ver chingo de milanesa pierna que sí aguacate, frijoles, mayonesa no, la está preparando pero se imagina la pierna frijolitos, aguacate, un chingo de rajas o chipotle lo que quieras we, rajas o chipotle yo le pedí rajas porque chipotle luego me da mucha agruras ay, mirá, mirá, mirá ese quesillo canal ya se me sacó en la boca cabrón venga, una bicha tortota de pierna we, con quesillo milanesa Un saludo. Un saludo. ¿Qué andas haciendo? Pues ya se la sabanada, bendita. Yo soy su tío Jero, ¿por qué es? Y como es costumbre, pues no nos vamos a dar un toto, porque estamos en la calle. Pero sí nos vamos a dar un buen bajón con esa bicha tortotota. Tortototas. Y que ya te la parten a la mitad, mira. ¡Carajos! A ver, que está. ¿Entonces no es usted de aquí, verdad, bendita? No. ¿De dónde es? De donde es. ¿Quieres mandarles un saludo a la banda de su hogar de origen? Ay, Dios. Este video va para el YouTube, reina. Y para el Facebook. Tengo un canal en el YouTube que se llama Jairo Cortés. ¿Ah, sí? Sí. Y hago videos así grabando cositas. Sí, Dios. Entonces, si gusta, si gusta, mándales un saludo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues aquí está. Sí. Pues aquí está con mi amiguita, mija. Aquí está. Aquí está mi amiguita, que se discutió, mira. ¡Mira! ¡Cuántas ganarles! Pues esto fue Jairo Cortés, pa' todos Grifolandia 420. Bueno, ¡gracias, mija! hasta luego. ¡Bye, banda!